... ... ¡Viva la embaño! ... ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Alo? ¿Cómo te fue? Bien, gracias. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué está pasando? ¿Me sabe a lo que hice o qué? ¿No le va a ir al baño? ¿Qué pasó? ¿Qué se trage la misteriosa? ¿Y... ¿Qué vas a hacer hoy o qué? ¿Hacer de qué? ¿O cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuántoedral tiene? No, pues no sé, tú dime Ya, ya, déjame en paz, ¿no? Cuánto misterio ¿Y qué vas a pedir, amor? No, pues no sé, ¿qué vas a pedir tú? Pues fíjate que todavía no sé, estoy viendo ¿Y si no sabes qué vas a pedir tú? ¿Qué te hace pensar que yo ya sé lo que quiero pedir? Porque tú me dijiste que querías venir a este lugar Yo pensé que ya te sabías el menú O sea, tan gorsa me crees como para llegar Y sin jodos de esa manera, ¿por qué? No, espérate, bueno, lo que pasa es que Mira, no pasa nada, sí, no pasa nada No, no, sí, sí pasa, sí pasa No quiero pelear, ya No, no estamos peleando Estamos hablando fuerte, nada más Amor, amorcito Si te digo algo, te enojas Depende Depende de qué ¿De qué es lo que me vayas a decir? Decía, ya es que te fuiste de pasiones, ¿no? Y pues tu pez, este, pues yo en el agua Es que yo, o sea Hace cuenta que yo intenté hacer todo para que sobreviviera Yo no sé si se volviera terrestre O pinche, se creía pájaro Pero el punto dice que se murió Se murió y yo Ay, ay, ay No me vienes así, mi amor Amor? ¿No me vas a decir nada? ¿O qué? ¿Estás enojada de verdad? No, no, ya estoy a ganar Amar, amar Juega, juega Dale ¿Qué? ¿Qué traes? ¿No ganas que me mates? ¡No, no, coña! ¡Manche! ¡Fuega bien, hija! ¡Anda después, hija de la chingada! Vamos a ver quién gana, a ver quién tiene más huevos aquí O sea, o sea, grita No, perdóname No, no, perdóname nada O sea, no se puede jugar contigo Porque devoraba las groserías, ¿no? O sea, te, te ardes Eres un ardido Pero tú me dijiste ¡Nada! Puto Y me llevo mi juego O sea, es neta No me vas a abrir la puerta Pero si nunca te abro la puerta Pero yo pensé que esta vez iba a ser diferente, Cristian Ay, ¿cómo la haces de pedo, hombre? Ahí está Abierta la puerta, cenicienta Para que no batalle la señorita O sea, sí la abriste Pero no la abriste porque tú quisieras abrirla O sea, no te naces ¡Pero ya la abrí! Grítame Grítame Que la gente se entere cómo me tratas Amor, corazón ¡Ya estoy tu corazón! Ay, ya, pues, haz lo que quieras ¿Ves? ¿Ves? Como si me tratas mal Por algo me puse lentes Para que no me vieras llorando Pues que te enojas de la nada Te pones toda loca Ah, ahora Aparte de todo También estoy loca Ya, pues, ándale Ya, subete al carro A mí no me vas a estar diciendo Que es lo que yo tengo que hacer, Cristian A ver ¿Vas a querer a comer, sí o no? ¿Ves? Qué fácil es hablar queridos y hacer escándalos ¿Qué vamos a hacer hoy, gordis? ¿Cómo me dijiste? ¿Gordis? ¿Gordis? ¿No? ¡Gordis! ¡Gordis es el diminutivo de gorda! Ay, amor, pero es con cariño No, 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 no creas que porque lo dices en diminutivo No quieres, o sea, sí entiendo a lo que te refieres, ¿eh? A ver, ya, no pasa nada No, no, nada, nada Amor, ¿qué haces? Se te acabó Se te acabó Se te acabó Tu gorda Se te acabó Ya voy a acabar con esta penitencia que llevo dentro Ya, no seas exagerada Exagerada Ya, mejor no voy a aventar del pincho Ay, compa, que se te acabe tu gorda Venga, venga, venga ¿Qué? Ah, me estillé Ay, no, no te preocupes Vamos a usar la técnica de tu mamá La del chicle masticado Te lo voy a pasar por aquí Espérate, ¿y tú cómo sabes que mi mamá hace eso? Pues no te acuerdas que lo contó la Navidad pasada Pero tú nunca haces toda la Navidad con nosotros Ah, pero es que tu prima Clara me contó Oye, pero mi prima Clara tiene 10 años que vive en Canadá ¿Y tú sabes por qué vive en Canadá? Nah, no, ¿por qué? Cada año se hace un retiro espiritista ya Y tu tío Joaquín siempre la manda Pero mi tío Joaquín se murió No ¿Ah, no? Eso creen Mi tío Joaquín, déjala visitarlo Guapa Mañana a las 3 entonces, ¿no? Guapa ¿Quién es? Mi mamá Señora, ¿cómo está? Guapísima, usted no se preocupe Yo lo llevo a las 3 puntual, encadenado y todo ¿Por qué? ¿Qué está de tu mamá? Pues tú Te estoy viendo, Cristina ¿Y cómo te pone el trabajo? Súper padre mi amor, o sea, no sabes, haz de cuenta que hicimos la junta de todo el corporativo Y súper padre porque adentro que nos pasamos todos el Facebook y pues nos agregamos unos colores Agregaste mujeres Amor, quiero decirte que hoy es nuestro aniversario de 4 horas, 8 minutos, 7 segundos ¿Qué nos cuentan? Yo Este Me la pasó increíble Te compré un emoji que demuestra todo mi amor por ti Porque todo el tiempo te veo con ojos de amor Y de hecho, aparte la tumba La tumba doble Porque nos vamos a enterrar juntos Pero la vamos a pasar súper padre muertos Porque vamos a estar en el cielo volando Una para cada quien Hoy no nos íbamos a ver Hoy tú tenías que estar sola Necesito mi espacio No, 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 no Yo soy tu espacio Yo soy tu espacio Yo siempre seré tu espacio ¡Ey! Pues espero que les haya gustado muchísimo este video Ya vieron, ya notaron, ya se fijaron que tuve a Cristian ¡Ey! Hasta que me invitaste tú Que no sube nada a tu canal Que le trae Ya le dije Vayan, suscríbanse al nuevo canal Aunque no he estudiado nada Pero próximamente aquí va a estar el informe en la cara Espero que les haya gustado muchísimo este video Fue con mucho amor Ya hace mucho tiempo que grababa un video con Cristian Gracias por venir al canal Por venir a ilustrarnos Para que la gente sepa Cómo se hace un novio de una celosa ¿Qué traes? No, ya sé, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerda suscribirte en un botoncito en la parte de aquí abajo Recuerda suscribirte también al canal de Cristian Tengo un canal nuevo, viejito, ya olvidenlo ¿Vas a seguir subiendo? De repente, ahí, suscríbanse los dos Ah, ok Bueno, pues suscríbanse primero de nuevo Para que vayan y vean todo lo nuevo que va a empezar a subir a su canal Sígueme también en todas mis redes sociales Que te las voy a dejar en la parte de aquí abajo Es completamente gratis Y si te suscribes a este canal Todos los videos te van a llegar a la comodidad de tu hogar No olvides ver el video anterior Y nos vemos en un próximo video ¿Diles algo? ¡Adiós! ¡Los amo mucho!